Dimos cartuchos que sean clase, ay, junio en Cancún, noviembre en París, las noches all inclusive y otra nariz. Y para mis cincuenta y dos, poder cerrar Nueva York, mis últimos cartuchos, auspicia, avisa, voy. Da lo mismo perder para mí, por un gol o dos que por diez mil, si me hundo y ya no hay más que hacer, voy a hundirme bien. Lo único que tienen en común son las iniciales. Migue Granados, Martín Garabal, Últimos Cartuchos, solo por Vortex. Migue Granados, Martín Garabal. Migue Granados, Martín Garabal. Migue Granados, Martín Garabal. Migue Granados, Martín Garabal. Ya se te vio, ya se te vio Buen show, Brovilobi Buen show, Brovilobi Tú, 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 tú Empieza el show, 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 show Con Martín Garabal Miguel Granados Broky, 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 a Volky, Broky Broky, a Volky, Broky Broky, a Volky, Broky, a Volky, Broky, a Volky, Broky Buen show, Brody, Loving Buen show, huevotes Buen show, sí El show ha dado su kick off Ustedes no ven pero en el cielo los juegos del artificio forman la frase Buen show, Brody, Loving No, 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 no lo voy a decir nada, no lo voy a decir nada Pero tiene una cola, Bro No sé, no digas acá Tiene una cola, aparte me manda mensajito Ya sé, pero no le digas acá el aire No seas bestia Esas colas que me gustan a mí, aparte Ya sé, bestia Me manda mensajito Me manda foto Me manda esas fotos que se borran al minuto Las bombitas Bueno Las famosas bombitas Bueno, el otro día, perdón Almuerzo con bastantes personas En la mitad Me manda el piecito por abajo Yo estaba enfrente Hago Ay Y yo me pongo como loco Estaba Fer ahí también Estaba Fer Yo me pongo como loco, viste Sí, mucho, mucho No, pero un día se me va a salir la cadena Porque la única cagada Es que es mi abuelo Pero Sí, sí, sí R contra por ahí Sí, sí, sí R contra por ahí Sí, sí, sí R contra por ahí A ver, ¿podés poner un fondo medio Medio Ah, el cangoro Con el peloro Sí, medio Horacio Molina No se llama Se llama Molina Campos ¿Te acordás? Esos dibujos Los gauchos carones Sí, exacto Y los dientes bien Que son todos huevos Müller Exacto Con fite Con fite de leche Ey, ey, ey Mi broqui Va volti Broqui Va volti Va volti Broqui Mi broqui Va volti Mi broqui Mi broqui Va volti Uy, que humano de mierda Por favor Ey Que humano Se huele Humano de mierda Con revancha ¿Todos eran las canciones que pasé, voy a Mr. Jingle. Mr. Jingle. A ver, yo te... Pará, a ver. ¿Se armó el concepto Mr. Jingle? Sí, pero pará. Yo te digo lo que es. Arroz que no se pasa ni se pega. Marca Abelito. El que le gusta a los abuelitos. Si vas a comer con tu abuelito, te recomiendo Abelito. No se pasa, no se pega. No se desprende su corega. Abelito. Era tipo Abelito. Abelito, Abelito. Pañales para adultos. John Fuss. Están real a onda y son de Jingle. Y si tú no se cagó y hay un olorcito a Fuss Fuss, te recomiendo por favor. Pañales para adultos. John Fuss. Abelito. Sí, ok. Por ahí. Otro. Pará, ¿y vos no jugás? No sé, pero yo preferiría que... Preferiría que te caigas de la banquina vos solo. Gorras para gente sin cráneo. No tenés cráneo. Vos no tenés cráneo. ¿Cómo se llama las gorras? Marcellos. No tenés cráneo. Gorras Marcellos. Abelito. No, no son todos. Y es re contra por ahí. Sí, sí, sí. Mi broqui va a Volki, broqui, 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 broqui. Mi broqui va a Volki, broqui, mavilti, broqui, broqui. Mi broqui va a Volki, broqui, va a Volki, broqui, broqui. Igual es... Ahí está Molina Campos. Ahí está, es por ahí. Igual es más de acá, eh. Mi broqui va a Volki, broqui, va a Volki, broqui. Y saca pecho al final. Y cuando... Y rematá, saca pecho tipo perapampa. A ver, hácelo. Estoy de regalo hoy, ¿no? Ahí estamos. A ver, pero pará, ¿podemos poner acá una rural, un pabellón Martínez de Oz? Ahí, una, un óperapampa. Y si querés por una canción, mientras Dami por ponerse un belbelorido de... Ahí va. Perdona, gente. Ya está llegando todo. Ya está llegando. Está llegando, Vicky, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Vicky? Sí, todo bien. Estaría llegando todo, ¿no? Está llegando todo para el show. Quiero ahora que llegue todo. ¿Qué pidieron para el show? Qué buena previa le hacemos a los chicos de la bajada. Los chicos estaban con nosotros, ¿verdad? Sí. A ver el fondo. Es difícil conseguir fotos en Google. Ya no puedo abrir ninguna. Fotos de... Poné campo, imagen. Foto de un campo, poné. No es una foto del sobrino-nieto de Donald Trump, albino, que vive en Canadá, señor. Se atascó lo que está llegando para el show. Con estos piquetes, como dice Patricia Bullrich, que dice que no se puede buscar trabajo porque la gente no puede ir porque hay muchas marchas. Muy meráquio eso, ¿no? Muy meráquio, ¿eh? Bueno, ya está. Listo. Se murió el campo. Listo, chao. Reapongámosle, apliquemosle la retención. Ahí está, las retenciones. Olídate. ¿Todo bien, Broky, Broky? Ah, Volky, Broky. Sí. ¿Sabés lo que me rompe las bolas soberanamente? Eh, ¿los jubilados? ¿Eh? ¿Los qué? ¿Los jubilados? No, no, los jubilados tampoco. Hay bebés que sí. Ya lo hablamos. ¿Los albinos? No, hay albinos que... Debo irme loco. ¿Los perritos chiquititos? ¿Los perritos chiquititos? No, todo bien. Con los perritos chiquititos. Está bien. O sea, la misma situación, pero por ahí con más dificultades. Luis Brick. No, eh... No está, Vicky. Por las duenas o pregúnteme. Por las duenas. Por las duenas. Bueno, que hay un montón de gente que quiere correr la bola que arranca el show. Dicen como, eh, arranca el show, arranca el show, arranca el show. Dicen como, está buenísimo el show. Y hay amigos y familiares que no les dan bola. O sea, vos querés que haya gente que quiere... Me lo enseñaron en publicidad. Hay gente que me dice... La palabra mágica. Persuadir. Hay gente que quiere persuadir de que arranca el show a otra gente que quiere. Sí. Que ama, que admira. Como parecía, te recomiendo esta medicina. Mirá, vos dame caso a mí. Este es el show. No, poneme vos. Absorbelo. Ese gordo, ese gordo, ese gracioso. Ese gordo, mierda, no... Ese chabón no le puedo ver la cara, viste, como... Por mí. El cuca ese, cara de verga, ese que está ahí. Sí, el pelotudo ese. El flaco ese, cara de mil chotas que está ahí, que... Sí, sí, bueno, que es un tipo... El gordo ese, sin identidad, que se ponga gorra de cachilo y es un merza cualquiera que dio en un premio, pero tenía la bragueta abierta, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, cosas así, no está bueno. Ese flaco que usa zapatillas de chorro, que a la que se lo dijo el otro gordo, se compró una zapatilla... Porque estaba borrellado, sí, exactamente. Y le dicen a los amigos, ¿qué le dicen? Que no quieren escuchar. Que no quieren escuchar, que no quieren escuchar esa foca albina que dice, uti, culi, repite los mismos chistes que hace acá, lo repite en la radio, después en los chivos de Instagram. Está bien. Y es malicioso, digamos, no está bueno. Vamos a terminar peleando con la semana pasada. No, 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 porque no está bien, está bien. Escuchá, no. Primero y principal, no nos manden mensajes a nosotros, porque el otro día me pasó. ¿Cómo es el formato? Explícalo bien a prueba de boludes. Pero para, te cuento esto. El otro día un pibe me manda, como él, un chat con un amigo, diciéndole, tenés que escuchar el show. Y el otro día dice, no, no lo soporto, ese tipo lo odio. Y me lo manda a mí. Yo no quiero saber de eso. ¿Se refería a vos? Claro, no me mandes eso, porque eso se llama ser pasivo-agresivo o frenemy. Que es la gente que te dice, yo tenía un amigo que hacía esto. ¿Frenemy? Frenemy, enemigo, como parece que es amigo, pero es un enemigo. Ah, ok. Que es la gente que te dice, como, por ejemplo, vos y yo estamos hablando y te digo, no, boludo, yo te re-defendí. Y vos decís, ¿de qué me defendiste? No, viste, porque te bardearon y yo te re-defendí, yo te re-banco, migue. Bueno, pero a veces... Y vos ya te quedás todo parana diciendo como, ¿quién me bardeó? ¿Por qué me bardeó? ¿Qué me dijeron? ¿Por qué me pasás esta data? Se vende caca en forma de bombones. ¿Cómo dijo? Bien. Se vende caca en forma de bombones y hay que decirlo. Sí, es verdad. Y vos estás por comer uno y decís, pero esto es de caca. Esto es caca, señor. Lo dejás. ¿Usted me la trajo con un monio en una linda cajita en un buen escucho? No, envuelta doradito como los ferreros. Qué lío. Y tampoco está bueno la gente que dice, vi algo re para vos, casi te lo compro. Era para vos. Fin de la historia. ¿Querés venir, Vicky? Porque veo que estás con muchas ganas de... Te veo manija de show, Vicky. ¿Querés venir a la nave nodriza? Subíte al show. ¿Me subo a ese show? Preguntale a Nico en qué silla te ubicás para participar de este show y te sentás en esa silla. En el croma, me dijo. En el croma. Venga al croma, Vicky. Te extrañamos. Vicky condujo un podcast ayer con Matsorama. Bien. Hoy me habló Matsorama, un crack. Tiene que venir un día que esté. Sí. Escuchá. Picante. Vicky. ¿Canta? No. Picante, dijiste. Picante. Ah, escuché que cante, eh. No, picante. Ah, escucháme. Vicky. Yo no me quiero hacer el... No me quiero hacer el Tommy Dente que pone el audio. Como diciendo, que Dios se apiade de esa persona. Pero cuando saque la ficha con quien está, no sé si saliendo. Pero yo te digo porque los crucé. ¿Dónde? En el comedor de Narda. Es una pareja increíble. Vicky, vos sos lo más. Pero aún así estás robando fuerte. ¿Me estás carteando? No, sí, sí. Vos sos lo más increíble del mundo. Pero aún así, creo que para cualquier chavo nomina, ese chabón sería... El uno. Es un montón. Es un montón. Te felicito y te admiro un montón. Y más que nada... Y Fer, y Fer. Escucháme, yo me enteré que a Fer le encantaba ese chabón porque me dice... Che, qué capa de Vicky. ¿Cómo fue lo de Vicky? Che, ¿y cuándo fue lo de Vicky? No sé cómo fue. Pero cuando saque el salte de la ficha, aparte me imagino la tapa de revista de Vicky. Bueno, 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 bueno. Bueno, Vicky. La novia. ¿Pero es noviazgo? No, no, nada. ¿En qué estás? ¿En otra? ¿En una? ¿Qué? En un mil movidas. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Está todo bien? Mi Broky va a volte y Broky. Va por ahí, va por ahí. ¿Vicky? ¿Cómo era? ¿De veras que estuviste bien? Loco, lindo. Son muchos, son muchos éxitos. Bueno, hagamos el formato nuevo. Bueno, el formato nuevo es este. Tiene que llamar gente, pero de verdad, escuchantes que de verdad, se les está complicando viralizar el show, correr la bola que arranca el show. O tiene un amigo, ¿viste? Que siempre en el grupo de amigos hay uno que... No quiero hacerme el stand-up, pero... Pero siempre, ¿viste? Que hay uno que... Pero tiene el grupo de amigos. Bueno, siempre hay uno que es como, no, esto no, esto no. Cada vez que veo a Tineri se suicida un libro. Suicidate vos, forro. Hay libros que son... Aparte, el 90% de los libros son una poronga. Bueno, ¿te preferís show match o el libro de Ari Paluch? ¿Eh? ¿Qué preferís show match? Show match. Bueno, poner show match todos los días y poner los libros de Ari Paluch en el borde de la cornisa. Yo prefiero tirar todos los libros. ¡Ut! ¿Qué? Gracias, baby. Bueno, ¿y? A mí me llegan muchos mensajes que son tipo... Tincho, le quiero contagiar el show a mi novia y mi novia dice que son dos boludos. ¿Qué hago? ¿Me separo? Estuviste frente ahí. Sí. Freneme. Freneme. A mí no me meta. No, pero está bien. No, pero me contaste que alguien habló mal de mí y vos me defendiste. Tenés razón. Hablás solo mal de los tuyos. Tincho, le quiero mostrar el show a mi novia y mi novia dice que uno de sus... Pero vos, Tincho, sos un gordo pelotudo. Dice que vos sos un gordo de gorra pelotudo. ¡Reír! Entonces, yo lo que digo es, por ahí nosotros podemos hacer la última carta para invitarlos al show. Que nos llame gente que quiere viralizar el show y no puede. Y nosotros le explicamos qué es el formato. Me parece a mí o Vicky no la ve ni cercana que va a poder ser. Vicky no quiere porque Vicky dice... Te digo lo que dice Vicky. Van a llamar pelotudos que van a hacer llamar a un amigo que ya escucha el show para hacer un chiste. Yo no creo que haya. Y hay otra cosa que nadie... O sea, ¿quién atiende hoy un teléfono desconocido? A vos te lleva un llamado al celular. ¿Quién atiende? Yo también. Porque soy curioso. Obvio. Puede ser una campaña, alguien que se está incendiando el edificio. Mirá si Horacio Larrete quiere saber mi opinión sobre la ciudad. Sí. Se la quiero dar. Y bueno, vamos entonces a fondo con la idea, tinche. Y si no nos atienden, no nos atienden. ¿Vos tenés que estar ahí para atender el tema de los llamados? Atiende el primero Dami y después voy yo para allá. Perfecto. Ayer vi un linchera que tenía hembra en la cintura para adentro y en la espalda también para adentro. Y el chabón se había hecho una mutación genética para poder dormir en los bancos de la plaza que Larrete puso en el medio dos palos. ¿Viste que para que no se acuesten? ¿Sabés cuál te digo? Sí, sí, sí. Bueno, el chabón se había hecho tipo el hembra de eso en la cintura y el hembra de eso en la nuca para poder encastrarse. Uf, voy a ir un montón y no hacía falta, perdón. Sí, tal vez no te supimos parar. No, sí, fue el golpe de ustedes. No era por ahí. No era por ahí. Ese como cuando pierde Mario. ¿Me salió bien ahí? No. A ver. Ah, porque el otro día le traté de enseñar a que se acople al tono, para que entienda el tono. Entonces vos haces un tono para que Vicky se acople. Dale. Uno que vos llegues fácil. Pero no lo hagas con tu voz de hablar. Ok. Sacá una voz de adentro, del estómago. Voy a intentar. Sí, por eso. Ah. No, estás haciendo los Beatles. Estás haciendo twist and sound ahí. Ah, ah, ah. 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 No. Bajala. Bajá. 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 No, no, no. Bajala es así. Aflojala. ¿Entendés? Sí. Ah. Más. Pero bastante bien. Pero no lo instalaron los software del oído, chicos. Pero bastante bien. Valora algo. Orejas.exe. Valora algo. Lo tenés en la papelera. Me gusta el valor algo. Valora algo, amor. Bueno, también te lo valoro, te lo valoro. Ay, Vicky. Anda a atender porque va a llamar la gente. 4-9-6-6-8-9-0-0. Te ayudamos a viralizar el show. 4-9-6-6-8-9-0-0. Si no funciona, no funciona, eh. Al toque. Saludo a Marquitos. Gracias, reina. Traete dos cafellitos de chiquilín. Te mirá a la peluera. La verga, hijo. Ok. Ok. Un saludo a Marquitos y a los chicos de la oficina. ¿Marquitos Santillán? Sí. Un crack. ¿Cómo lo quiero, eh? Lindo, muy lindo. Lo que pasa es que cuando yo trabajé con él no estaba con el software tan pillo como ahora. Estaba muy solo. Bueno, porque a Perón lo estaba editando, quizás. Estaba ahí en una cosa con todos rugby, con camisas así. Hola, ¿quién está The Other Side? ¿Me escuchás, Miguel? Sí, necesitamos orden y progreso para hacer esto bien. Bien. ¿Cómo estás, Miguel? Bien. ¿Cuál es tu caso? Perón, estaría el cablo. Hola, bebé. ¿Cómo te llamás? Benjamín. Hola, Benji. ¿Nos conocemos personalmente? No, 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 pero ¿cuándo va a venir por Rosario? Te podrías pasar por Rosario. ¿Tenemos algún conocido? ¿Alguien en común? No. ¿A qué escuela fuiste vos? Al San José, pero lo seguimos por WhatsApp. Vamos a tratar de hacer este formato, por favor. Miguel no está yendo a Rosario porque le trae recuerdos que todavía no puede abrir ese cofre. Ahí va. Pero yo estoy dispuesto a acompañarlo. Para que se reconcile con la ciudad que lo vio nacer y crecer. Sí, porque se olvidó de los orígenes, Miguel. No, no es. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer formatito. Bien. ¿Puede ser que vos hayas perdido la humildad? ¿Yo? Sí. Sí, sí. Pero como que siento que ahora te la crees. Como que antes era... Sí, sí. Sí, ah. Como que cambiaste. Sí, sí, sí. Ok. ¿Te veo un poco más engreído, puede ser? Sí, sí, sí. Pero puede... Pará, en serio, te quiero preguntar esto. ¿Puede ser que la guita y los premios te hayan cambiado? Sí, claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a jugar entonces a viralizar este show. 49668900. Estamos hablando con... ¿Cómo era tu nombre? Benji. Benji. ¿Hay alguien que le quieras viralizar el show y no se pueda? Sí, vos sabés que en mi grupo de amigos lo paso todo el tiempo el show y me cuesta viralizarlo. ¿Qué hacen ellos? ¿Dónde estudian? ¿El Politécnico? No, somos del superior nosotros. ¿Al superior, boludo? ¿No es la competencia? Somos la competencia. Mirá qué casualidad. Bueno, pero entonces te prejuzgué bien. Son pibes de un nivel de inteligencia. Sí. Te voy a decir cómo son tu grupo de amigos, ¿eh? Soy un gran prejuicioso, pero muy bueno. No, no. Para el superior de comercio. O sea, son matemáticamente cracks. Sí, va por ahí. Bueno, son del nado el nerd y medio como que no van a probar algo nuevo que a ver un gordito con una gorra que se hace el yankee y el otro, no, no, este viene el palo videomatch y este otro ahí que también, no sé, que tiene una... Es difícil, es difícil la abstracción. Sí, puede ser, es verdad. Estás prejuzgando bien, Miguel, es por ahí. Sí, sí, yo prejuzgo muy bien, pero lo que pasa es que son unos pelotudos. No, mentira. Describiendo bárbaro. Bueno, bueno, pasa eso. Y siempre hay uno que es el líder de ese no querer entrar. Sí, hay un hater supremo, hay dos haters supremos. Bueno, ¿y qué quiere que lo llamemos, no? Al hater o a uno más accesible, porque hay gente que no la podés ganar con nada. Bien, vamos a intentar con uno primero. O sea, viste, por ejemplo, ahora vienen las elecciones. Hay gente que votó a Gómez Centurión y a Expert. Esos no van a ir para el frente de todos, van a ir para Macri. La gente que votó a Lavania puede ir para el frente de todos, ¿me entendés? Hay gente que podés convencer y gente que no. Alguien que escucha, no sé, algún otro radio nos puede escuchar a nosotros, pero alguien que escucha a otra, del que escucha al Babi, no nos va a escuchar a nosotros. Benji Tratativo. Benji Tratativo. Benji Rosarino, superior de comercio. Acá me llega un mensaje que vendría a ser este pasivo agresivo de un chico en Instagram que me dice, te banco con los llamados, pero este se me hace muy radiometro. Por el hecho de llamar y querer convencer a otro tipo de para darse, saludar al abuelo. Sí, quien me lo manda. Hagamos saludar a la gorda. Claro, está bien. Si no me lo recomendás, quedamos como unos gordofóbicos. Qué gorda esta. Lo llamamos. Vamos, perfecto. Perfecto, muy bien. Ahí va. Me hablas vos, ¿eh? ¿Cómo se llama el chabón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Benji, ¿cómo se llama tu amigo? ¿Hola? ¿Benji? Felipe se llama. Felipe, Felipe. Listo. 0341 Rosario, Santa Fe. Barcelona, Argentina. Por ahí es una verga la sección, ¿eh? ¿Cómo llamaba? ¿Cómo llamaba? Felipe. Vamos de nuevo. 0341. 15. Esto se llama Últimos Cartuchos. Son las 13.25. Estamos en vivo. Hoy viene Rada Gast. Soy Rada. Ahora vamos, Agustín. Me dijeron que en Rosario ya no nos emiten más. Ya no pasan más en la repetidora. A ver. Mucha gente. ¿Cómo se llama? Felipe. Hola. Hola, Felipe. Sí, ¿qué tal? Lo vi. Sí, pero ¿nos está escuchando? Sí, obviamente. No. Turn off. No, 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 no. Es lo primero que dijo Martín. Es lo primero que dije yo. Vicky, tenía razón. Vicky, sabés que siempre tiene razón. Nosotros hacemos mansplaining y Vicky siempre tiene razón. Hay un segundo caso si quieren probar. No, Vicky. Probémoslo, dale, dale. Vamos a probarlo. Quiero darle la razón a la primera. Bueno, dale. ¿Está bueno eso? Listo, lo bajamos. ¿Lo bajamos? Sí, por culpa de Felipe y Benji. Sí. Vení acá, Vicky. Proponé una columna a vos. ¿Le podés pedir perdón? Te pido perdón. Tenías razón. No le tengo que pedir perdón porque no le hice nada malo a ella. Yo propuse algo y Vicky puso... Estamos cuidando del shock. No tenés que pedir perdón. Por eso. Vicky. Tenías razón. Gracias, Mar. Está bien. No se puede ir contra la corriente. Cuando hay un sentido común, una precaución de parte del otro. Tenías razón vos. Ya está, basta. No hay problema. Está todo bien. Nos tomamos la mano y seguimos para adelante. Así se construyen las grandes cosas. Franco Estica. Estudio en Córdoba y comparto depto con un amigo, Agubereta, que no me deja escucharlos porque dice que lo aturden. Los conoce, pero no los quiere. Entonces ahí no podemos hacer nada. Eso no es no. No es no. Lo que nosotros queremos, claro, queremos persuadir a los que no se animan a acceder. Qué feas son las botellas. A los que no se animan a acceder. Migue, te puedo decir una cosa. Vos que tomás tanta agua. Sí. Deberías cuidar el planeta. Y traer una... Pero métete la botella en el... ¡Oh! No, no traigo botellas, pero lleno todos los días la misma. Sí, ya sé. Ah, hola Martín. Ya se escucha en Rosario, como el UF, pero se escucha igual. Dos días estuvo sin señal. Martín. No, no era eso. Era otra cosa. Y cabez. Te voy a decir lo que tiene tatuada acá la mujer que más me gusta de este país. ¿Quién es? Ojalá algún día podamos ser alguna. ¿Quién? Guillermina Valdés. Tiene tatuada solitar. Me animo a todo, Martín. Tenía razón, Vicky. ¿Quién es? ¿Quién es?